De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo rosa tu cuerpo al final De llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde en el que sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar